bienvenidos a super mario tv espero que esté muy bien y esta es la primera entrevista del 2021 con uno de los grandes compositores de latinoamérica lo han nominado 20 veces a los grammy latinos le han grabado más de 500 canciones la verdad que es de mis favoritos desde cárdenas matanzas cuba para el mundo entero el maestro jorge luis piloto bienvenido muchas gracias por invitarme de cárdenas soy de cárdenas la provincia matanza exactamente maestro como usted empezó cómo se dio cuenta que le gustaba la música esa cosquillita desde los cuantos años usted sintió eso nunca lo sentí de verdad yo entré en esto por un amigo mío que jugaba béisbol conmigo cuando éramos tendríamos 12 o 13 años y en 12 y un día lo vi a él con una guitarra y entonces iba a su casa lo veía como él tocaba y trataba de tocar la guitarra entonces yo lo acompañaba cantando yo un poquito para que pudiera tocar la guitarra porque no podía hacer las dos cosas a la vez y él me dijo no te gustaría estudiarla y yo dije no sé no no tenía una atracción por nada de eso y me llevó a la maestra de que yo no podía yo vivía cuando aquello con una tía abuela mía una viejita que tenía una pensión de retiro no mis padres habían divorciado y entonces pues éramos muy pobres éramos muy pobres y la maestra me vio condiciones y empezó a darme clases yo quería estudiar piano pero yo dije piano como puede haber dicho trompeta pero no era ninguna pasión ni nada que yo siempre tuviera desde pequeño que yo quería hacer o sea que todos los niños quieren ser algo claro yo a esa edad no estaba claro en qué quería hacer nada y cuando escribe piloto su primera canción y a los cuántos años bueno yo empecé como a los casi al año ya de estar dando clases de guitarra empecé a darme cuenta de que se me ocurrían ideas y melodías y que podían ser como canciones y empecé a hacer como cancioncitas no yo la recuerdo así como unas cancioncitas pero la primera canción yo la hago yo empecé a estudiar la guitarra como tenía 12 años y la primera canción como tal que yo recuerdo que esa nunca se ha grabado ni se grabará porque es una canción muy muy mal estructurada muy primera muy primeriza fue como cuando tenía 16 años a partir de ahí entonces empecé a tener contacto con con personas que eran más más experimentado en el mundo de escribir canciones en cuba empecé a tener contacto con el mundo de la nueva troja en cuba y entonces ahí pues yo empecé como a tratar de 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 hacer canciones como las que hacía Silvio Rodríguez como lo que hacía Pablo Milanés como que ese era como la el principio no y entonces hasta que me di cuenta de que mejor era yo hacer las cosas como yo las sentía y entonces empecé a escribir canciones de lo cotidiano de mi vida yo hablaba de cualquier cosa le hacía una canción a a un amigo le hacía una canción a a cuando me fueron cuando me llevaron al ejército tres años obligatorio en cuba el servicio militar era obligatorio yo no sé si será hoy obligatorio y entonces hice una canción a eso ciertas canciones de situaciones que se vivía en cuba de de la represión que se vivía de la la miseria y el hambre que pasábamos y eso es lo que yo más o menos contaba pero no tenía ningún propósito ni comercial ni de ser yo artista ni de cantar ninguna canción yo aquello lo hacía como no sé como alguien que pinta por por hobby ajá el arte sí pero no no tenía ninguna ambición profesional no no me veía a mí me gustaba más en aquella época si yo creo que yo hubiera querido ser maestro de historia una cosa así nada que nada que ver con la música y cómo salta de escribir trova a escribir canciones románticas en qué momento bueno eso es cuando llego a eeuu ya yo llego a eeuu ya yo llego a eeuu en mariel fue un éxodo que hubo entre entre el puerto de mariel y el puerto de cayo hueso y ahí vinimos muchísimos cubanos en el año 80 entonces bueno yo empecé a trabajar hacer lo que tiene que hacer una persona que viene con familia buscarse la vida y la música estaba en el última de mis prioridades o no estaba no existía pero ya cuando me estabilicé que trabajaba en el aeropuerto y estaba un poco mejor me compré mi guitarra estuve unos cuantos años en guitarra y entonces pues traté de empezar a escribir y entonces me di cuenta de seguir escribiendo como escribía en cuba pero me daba cuenta que no me entendían como que la gente no entendía como yo escribía y entonces me conocí a la música que era muy popular en aquella época en la radio las canciones de Manuel Alejandro y español una estrella entonces me di cuenta de que había una forma más fácil de que la gente entendiera y que no porque fuera más fácil tenía que ser tonta o sea se pueden decir cosas interesantes pero sin sin tanto sin tanta rebuscadera no y aparte yo no era que yo era rebuscado pero yo contaba cosas que a veces me daba cuenta como que a la gente eso no le interesaba no era entonces aprendí a escribir más universalmente para que todo el mundo entienda si era como que exactamente más universal y empecé a hacer algunas cosas siguiendo ese patrón no pues por supuesto empecé más a meterme en lo que es la música española ya yo desde cuba conocía muy bien a yo Manuel Serrat wow conocía pero nunca fui un amante de los grandes cantantes fíjate a mí los grandes cantantes como Nino Bravo Camilo Sexto ese tipo de canción grande como yo les decía no era algo que a mí me movía porque me gustaba la canción más simple menos menos de recursos no había que cantar tanto pero que decía más cosas entonces me empecé a cambiar empecé a hacer más simple las melodías y abrir los rangos ya melódicos para hacer más canciones entonces ahí escribí un montón de canciones y entonces la primera canción que me grabaron fue una coautoría con Rudy Pérez que Rudy Pérez fue el que consiguió porque ya conocí a José Feliciano que José Feliciano la grabara con José José y ahí tuvimos la primera de los dos la primera canción de nosotros reconocida internacionalmente que fue por ella pero nosotros pensamos que después de eso ya lo habíamos hecho y no es así hermano en este en esta carrera como en todas las carreras cada paso de éxito que das es una vara más arriba que tienes que superarla y una vara más arriba que tienes que seguirla superando y te seguirla superando no porque estés pegado a lo que vas a hacer atrás va a ser aplaudido porque al contrario esto lo comparan con lo que fue éxito exacto entonces es muy complicado pelear con un éxito ese fue su primer éxito a nivel internacional o fue el de Lisette la esposa de Willy bueno Lisette fue más local fue a nivel ese fue más más en Puerto Rico ok los dos salieron más o menos el mismo año los dos salieron en el mismo año estamos hablando más o menos de qué año 85 85 había pasado 5 años que yo estaba acá en Estados Unidos yo tenía 30 años ya quien me da el gran empujón digamos así quien me da el gran respaldo fue Lisette Lisette es la que en Puerto Rico empieza a cantar canciones mías y ella en los shows de ella pues me decía mi nombre y hablaba de mí que había un muchacho en Miami que escribía canciones que no sé y a través de ella otros artistas puertorriqueños me empezaron a a llamar por ejemplo me pasó el caso de que yo no sé si te acuerdas de Basilio el panameño claro el tema vivir lo nuestro correcto bueno en ese disco ese disco Basilio estaba tratando de hacer un disco por acá porque él había trabajado con Manuel Alejandro y Johnny Ventura gran amigo también le digo oye Miami hay dos muchachos que están haciendo baladas internacionales son gente que trabajan internacionalmente esa línea y vete allá y búscalos a ver entonces así lo hizo Basilio vino aquí a Miami yo cuando aquello trabajaba en una tienda de discos vendiendo discos wow entonces vino Basilio se reunió conmigo y me dijo yo quiero hacer el disco la mitad tuya y la mitad de Rudy Pérez y lo voy a producir en Santo Domingo con Manuel Tejada que así fue Manuel Tejada sí entonces ahí grabó vivir lo nuestro es la canción porque esa canción se le hizo a Basilio esa la escribió Rudy Pérez Rudy Pérez con Norma González la letra es de Norma González y la música es de Rudy es una gran poeta cubana y entonces yo le escribo en esa canción si te preguntan que después la hizo en Salsa Rey Ruiz de Rey claro pero originalmente era una balada y le escribí a ver Solo Estudió se me olvidan ahora varias baladas muy bonitas es un disco muy muy bonito que hicimos eso fue en el año 86 o sea que fue casi inmediatamente después de lo de Lisette empecé a trabajar empezamos a trabajar también con Dani Rivera después trabajé también con me empezaron a grabar diferentes artistas pero nunca en Salsa yo en la Salsa ni sabía ni entendía la Salsa yo no estaba metido en ese mundo entonces en el año te cuento en el año 87 creo que sí fue el 87 yo le escribo una claro se está produciendo una novela en Puerto Rico que es se llamaba La Otra y el protagonista de la novela era Carlos Vives cuando aquello Carlos Vives era actor y había hecho sus intentos de cantar como balada rock no había tenido el éxito que tuvo con el vallenato y entonces la productora de la novela Ángela Meyer me pide que si yo le puedo escribir una canción para que sea el tema de la novela y entonces bueno ellos eran ahí se les gustó se grabó por Carlos Vives y empezaron a tocarla en Puerto Rico y sonaba todos los días la novela entonces la compañía Musical Production de Tony Moreno un gran amigo mío MP claro que sí pero yo no conocía a Tony en esa época la agarraron y hicieron una versión en Salsa con Willy González y entonces Willy González la pega en toda América Latina ¿no? pero a mí eso me molestó porque claro porque yo decía pero qué loco hace esto que en medio de que un artista está trabajando en la canción llegar a otro artista y cogerle la canción en medio de la promoción y grabársela en otro género o sea yo lo veía feo entonces fui a ver a Tony que ahí fue cuando lo conocí entonces yo iba que me comía al diablo vaya entonces Tony me dijo mira Piloto lo que pasa es que muchos al ser hoy en día es que quieren hacer música romántica no tienen quien les escriba canciones entonces no nos queda más remedio que hacer covers y buscar canciones entonces como esto es una canción que se va a quedar a nivel local en Puerto Rico pues el fallo nuestro fue no pedirte permiso coño nada discúlpanos que sé cuánto pero inclusive que me dijo ese día tú vas a ver que cuando recibas el cheque te va a dar mucha alegría me dijo esa es la canción no podrás escapar de mí correcto esa es que clásico wow él me dice ¿por qué no le escribes a Willy? ¿por qué no le escribes a Willy? y entonces yo le dije mira a ver ok tú me pides a mí que le escriba no a él a cualquier artista entonces empecé a escribirle a Willy le hice en la intimidad en la casualidad montones le escribí montones a Amantes Cobarde wow es un clásico pero wow le escribí muchas canciones en esos discos y entonces ya como que le tomé el gusto a la cosa de la salsa le empecé a tomar como un gusto y entonces también coincidió ese año que Ángel Carrasco un gran amigo mío que después yo trabajé con él en Sony en CBS empezamos cuando era CBS y después se convirtió en Sony dice oye estoy firmando un muchacho nuevo nicaragüense que se llama Luis Enrique y me gustaría que le escribieras algo y entonces porque veo lo que hiciste con Willy González o sea cuando yo me preguntas a mí ¿cuál es el primer salsero que me grabó? pues Willy González bueno pues entonces si no te cuento empecé a trabajar con Luis Enrique y entonces en ese disco de Luis Enrique primer disco yo le escribo una canción que se llama Amor y Alegría que le dieron el título cogieron ese título para darle título al álbum y le escribo Tú no le amas le temes clásico las dos canciones de ese disco y entonces bueno ya yo estaba ya instalado en el mundo tropical no vamos a llamar así y entonces en el año ochenta y nueve creo que fue ochenta y nueve ya estábamos en Sony pues nos llevaron a un niño que se llama Ayer Rivera a un bebé cuando eso un bebé creo que tenía quince años si mal no recuerdo él tenía un disco hecho por su papá el papá era el que le había producido un disco y entonces yo le escribí para ese para ese disco una canción que casi nadie conoce que se llama Empezando a Vivir y está en ese disco ese disco pues no tuvo el éxito que debió tener y entonces la compañía un poco que perdió fe en Jerry no creo que nos equivocamos pero nosotros a mí Ángel nos parecía que no que había mucho talento ahí que era un muchacho muy joven tenía una voz muy alta altísima para la edad que tenía y entonces convencimos a los americanos a los gringos para que le hicieran nos dieran el presupuesto para hacer lo que cambiaba el productor en vez de ser el papá ahora iba a ser Kuto Soto Kuto Soto que cambio hicimos un disco que se llamó Abriendo Puertas y ahí tuvo varios éxitos de canciones mías dime tú dime tú dime tú como un milagro hubieron varias hasta que ya cuando llegó el tercer disco es que Omar Alfano se conecta ya conectamos a Omar Alfano con Jerry y la mancuerna de Omar y Jerry fue fabulosa y entonces yo después con Jerry trabajé muy poco fue como en otro disco más adelante le hice me estoy enamorando clásico también clásico ese casi lo último que yo trabajé con Jerry porque después Jerry se dedicó más a trabajar con Omar entonces con Gilberto yo conozco a Gilberto en el año 90 y lo conocimos en unos carnavales de Miami y fuimos a verlo todas las compañías lo querían firmar el Venea de Combo Records y había sido parte de Willy Rosario que cantaba con Tony Vega y entonces recuerdo que él nos dijo yo firmo con Sony si este señor apuntándome a mí me escribe y le dije eso está entonces nos pasó una cosa simpática que que cuando se fue a firmar el contrato ya de de la compañía pues Gilberto vino a Miami con su abogado pero el contrato que trajeron ellos era el que tenía los tachones los borrones no podían firmar eso y había que entonces el contrato que tenían los cambios que se habían acordado estaba en Puerto Rico y empezaron a faxearlo entonces en aquella época el fax era muy lento estamos hablando del año 90 no había internet cuando eso y nada no 90 o 91 era 90 o 91 yo creo que era así como finales de los 90 entonces mientras estaba Gilberto estábamos ahí en el conference room yo siempre he tenido mi guitarra donde yo he trabajado mi guitarra estaba siempre al lado mío y entonces yo me pongo a cantarle canciones a Gilberto entonces me dice ay esa canción me gusta pero esta canción la está grabando Pepito Lolita en España esta la está grabando no sé qué y entonces él me dice oye tócame algo que nadie tenga entonces le dije bueno lo único que tengo ahora es esta canción que no tiene letra y era perdóname lo que fue perdóname entonces tenía todo sin letras así lo que sí tenía era donde iba los perdonados ay perdóname perdóname ay perdóname yo sabía dónde iba el perdonado pero no tenía la menor idea de que se iba a tratar la canción wow entonces Gilberto me dijo bueno yo no sé en qué va a terminar esa canción pero esa canción es mía no se la deja a nadie es para mí él confió de una en ella sí él le gustó él le gustó y entonces yo hice la letra un poco inspirado porque ese año empezó la guerra del Golfo año 91 fue cuando vino Irak atacó Kuwait y Estados Unidos se metió en Kuwait para sacar a Saddam de ahí y entonces había mucho miedo la gente no quería viajar porque Saddam Hussein había dicho que iba a ser la madre de todas las guerras y que iba a volar aviones por todos lados que pudiera entonces fue el año que yo me casé entonces mi esposo y yo decidimos no salir fuera de Estados Unidos y pasamos la luna de miel en San Francisco y en Las Vegas y entonces yo hice la canción basada pido la paz para esta guerra porque la guerra pero es la guerra entre una pareja ¿entiendes? pero todo pero todo lo hablé con terminología de guerra pidió la paz para esta guerra quisiera deponer mis armas para ir con esta hostilidad que no conduce a nada te propongo una tregua todos son terminos terminologías guerreras claro guerreristas entonces pues a Gilberto le encantó de una la grabó y yo le escribí otra canción que se llama No me dejes solo que era una bomba o sea una bomba un estilo de un estilo puertarriqueña que se le dice en bomba y entonces grabo esas dos canciones en el primer disco después pues yo seguí trabajando con en otros discos y todavía hoy somos grandes amigos de vez en cuando me graba alguna canción nunca yo no soy de mandarle muchas canciones a los artistas a no ser que sea algo muy específico que tenga porque a veces mandas la canción equivocada y que tienen que decir que no ¿entiendes? entonces yo prefiero mandar una que de verdad ellos vean que me tomé el tiempo en pensármela para ellos Escribió una lindísima que se llama Alma Gemela esa me encanta a mí también yo no te pido Alma Gemela yo la escribí saliendo del cine de ver la película Titanic y de ahí fue que se inspiró de ahí fue porque hay una frase te cuento esto pon casi nadie sabes esto yo nunca cuento estas cosas exclusiva y bueno en la en la película que el barco hay una parte que se ve unos delfines nadando al lado del barco entonces dice como los delfines siguiendo los barcos así siempre estamos como juntos todo va comparando juntos y entonces hay una parte en la película que ella se va a tirar se quiere matar y se quiere tirar del barco no sé si te acuerdas de la película sí claro esa parte es clásica sí entonces él como como tiene miedo tocarle que ella se tire ajá él para pararla le dice una frase que es genial le dice si tú saltas yo salto y de ahí vino mira la inspiración primera vez que escucho eso wow 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 él le dice a ella si tú saltas yo me tiro yo salto así y entonces a mí me gustó tanto yo no lo pensé como una canción pero me gustó dije coño qué frase tan tan bonita claro está en inglés if you jump I jump ¿entiendes? la tradujo y le quedó perfecta entonces no yo empecé a armarme esta esta canción de dos personas ya mi esposo y yo teníamos mucho tiempo juntos y que siempre andábamos juntos lo íbamos haciendo todos juntos y entonces que éramos como armas gemelas en ese sentido entonces empecé a darle vuelta a esa esa canción inclusive cuando la terminé y se la mostré a Gilberto que nunca se me olvida hasta donde se la mostré que fue en el hotel Hilton de Miami ahí se la mostré se la mostré con duda le dije oye yo no sé si esta canción es para ti pero y entonces él no me dijo nada me dijo yo la voy a escuchar y te aviso y me llamó de Puerto Rico y me dijo oye la canción me encanta me enamorado de la canción si me encanta la canción pero con esa canción tuve dudas para él que era como no sabía si era para él me quedé con esa duda y se ha convertido en un clásico dígame si vuelo años o está por ahí más o menos contemporáneo a eso los temas que le escribió a Rey Ruiz los primeros temas yo con Rey Ruiz empiezo al otro año en el 92 el otro año entonces Rey es un caso simpático lo que me pasó con Rey porque Rey llevaba muy poco tiempo viviendo en Miami acababa de llegar antes de una niña no llegaba al año y entonces venían de Santo Domingo él venía de Santo Domingo él está casado con una dominicana claro Sonia la conozco entonces él un amigo Pablo me trae un demo de Rey Ruiz pero fue con él estaba Rey él y me trajeron el demo entonces yo toco el demo y el demo era un desastre una M una M entonces yo le digo hermano no 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 me cuadra yo como compañía y yo estaba hablando por la compañía no por una cosa mía privada nosotros teníamos en ese momento un gran elenco salsero teníamos teníamos a Gilberto teníamos a Luis Enrique teníamos a Jerry Rivera y teníamos bueno Tropical estaba Johnny Ventura estaba Willy Chirino estaba a ver quién más ah cuando aquello estaba ¿cómo se llama este? Trombonista Willy Colón Willy Colón estaba con nosotros también en esa época o sea teníamos un elenco Tropical inclusive creo que fue estábamos negociando con Nietzsche que después también estuvo con nosotros pero creo que Nietzsche llegó como en el 93 que fue que se cuadró la cosa con Nietzsche bueno entonces teníamos mucho teníamos teníamos que ser muy selectivos de a quién nosotros metíamos en la compañía y la pinta de rey es buenísima el tipo es un pintoso pero cuando lo oí la voz yo dije bueno nada pero él me dice que él escribe canciones entonces yo le digo ah mira coño aquí está mi guitarra canta más que una canción mire cuando ese hombre cantó en vivo ahí yo me quedé así para atrás y dije para, para, para para, para, para porque esa voz tuya no está en ese demo porque tú no suenas en el demo como tú suenas aquí sino porque el productor me dijo que la onda era cantar suavecito y le dije no men suave canta los que no tienen voz exacto con el bosarrón con el bosarrón que tú tienes no hermano yo no me diga quién es el productor porque no quiero ni saberlo no quiero saberlo pero no esto no es entonces yo llamé me impresionó tanto lo que él cantó cantó una canción de él que se llamaba enamorados nunca se me olvida que está en el primer disco de él la grabamos y entonces yo llamé a toda la gente los ejecutivos de la compañía los llamé al minuto los paré frente a él y le dije oye cántame para todos nosotros esa con el mismo swing yo sé que estás medio cortado pero cántamelo como lo que tú acabas de cantar y cuando el tipo cantó todo el mundo se quedó como bien y el tipo este de dónde salió y entonces impresionados impresionados entonces claro entre nosotros estábamos hablando en inglés sabes como para bueno que tú crees te gusta no te gusta y entonces solamente una persona pero voy a decirte quién es de los que la gente de la compañía como que no no le gustó mucho yo no sé no sé pero todo el mundo se quedó maravillado todo el mundo se quedó maravillado y entonces cuando se va todo el mundo le digo oye bienvenido Sony nada más que ponernos de acuerdo en un contrato me dice como bienvenido Sony digo oye vamos a hacer un disco de una de una yo no te voy a hacer más pruebas más pruebas que la que tú acabas de darme ahora a mí yo no necesito más ninguna pero el problema pasó que no era fácil en aquella época encontrar las canciones inéditas porque yo podía coger la canción que estuviera pegada y hacerla en salsa pero no era a mí no me gustaba hacer eso porque me parecía que eso disminuía un poco al artista no tener una canción de él que no fuera no esta es la canción que dejó la iglesia pero que está cantada por Juanito claro querías inéditas que sean inéditas inéditas y me pasé mucho tiempo en poder seleccionar las canciones entonces llegó un momento pasaron muchos meses y un día Rey me decía oye pero tú de verdad estás jugando conmigo tú me vas a hacer un disco lo vamos a hacer digo oye hermano si lo vamos a hacer lo que necesito es que lleguen las canciones apropiadas porque no quiero tampoco que sea una canción que me suene en el estilo de Gilberto ni que me suene en el estilo de Luis Enrique que sea para él tengo que ser para ti y entonces yo tenía la canción vieja escrita hace mucho tiempo se llama No me acostumbro pero pero no era salsa estaba escrito en tiempo de vals peruano wow la canción originalmente yo la hice en vals peruano y cómo cambiarla de vals a salsa explíqueme eso era lo que yo pensaba porque era para que entiendas cómo sería en vals en vals sería mirando con esas viejas no entonces mirando con esas viejas con la clave con la clave y otra historia entonces me puse a jugar con esa canción la vi y es una canción que es tan bonita si yo pudiera encontrar y se la encontré y ahí lo llamé le digo oye ya encontré la canción punta para tu disco ya sé por dónde irme con tu disco ya y eso me sirvió para armar todo el disco enseguida enseguida armamos el disco se armó de una en ese mismo disco grabó Amiga Amiga también también él grabó esa grabó la enamorado la canción de él y entonces hicimos un disco que fue rapidísimo entonces yo dije voy a usar un productor en Puerto Rico que lo hayan usado como arreglista pero que no haya sido tanto como productor y usé a Tommy Villarini muy bueno muy bueno llamé a Villarini y le dije Villarini yo quiero que tú hagas este disco entero yo quiero que tú lo hagas porque como él es trompeta básate más en los arreglos con trompetas quiero que sea fuerte porque este muchacho tiene una voz muy fuerte entonces no quiero que sea de trombones suavecito como lo que hace Eddie Santiago no la cosa dura una salsa dura vamos a hacer y de una cuando salió el disco no me acostumbro y ah boom se pegó hasta hoy no me acostumbro no no me acostumbro naires yo quiero que sea fuerte no me acostumbro y ah y ah Gracias.